Hola, y bienvenidos al módulo de mapa de frentes de Promine. Este módulo permite digitalizar rápidamente la información de uno o varios mapas de frente e imprimir los reportes para los mismos. Este módulo se encuentra en la categoría de geología de Promine. A continuación, les daré una breve demostración de sus funciones principales. Comenzamos con este dibujo, donde se muestran los muros del levantamiento topográfico de mi obra o galería. Podemos ver que un mapa de frentes ya se ha insertado anteriormente y ahora queremos agregar un nuevo mapa en la galería. Esto se hace dando clic en el comando crear frente. Marcamos la ubicación del mapa de frente e inmediatamente se cortará una sección en la dirección marcada, la cual debemos confirmar. En la siguiente ventana, podemos colocar un nombre para la sección, elegir la elevación del piso de un punto en el dibujo y modificar el espaciado de la cuadrícula. También podemos ver que la cuadrícula será insertada inmediatamente en la sección. Si el mapa de frente no está en la ubicación correcta, este se podrá mover posteriormente con los comandos del módulo. Ahora, podemos utilizar polilíneas para definir nuestros contactos litológicos. Una vez definidos, podemos asignar las litologías correspondientes a las áreas. Estas litologías y sus sombreados se configurarán en las herramientas de Promine. Así también, al mismo tiempo, vamos a asignar leyes, las cuales serán insertadas como anotaciones. Una vez asignada la litología, podemos insertar un reporte del mapa de frente, seleccionando el comando Reporte. El cual puede incluir diferentes parámetros como ubicación del mapa, fecha, autor, longitud. Esta última se utiliza para el cálculo de tonelaje y leyes. Y también, podemos asignar estas distintas leyes a cierta categoría para el cálculo de tonelaje, como por ejemplo, Mena y Ganga. Que se pueden definir también en las opciones del módulo. Aunque también, uno puede definir la densidad por medio de ciertas fórmulas. También, uno puede guardar el reporte en un archivo .txt si el usuario lo desea. Entonces, vamos a dar clic en OK y colocamos el reporte en el lugar deseado. Una vez que hemos colocado este reporte, vamos a calcular la media ponderada para todos los reportes insertados, utilizando el comando media ponderada. Ahora, ya podemos ver que mi reporte se ha insertado. Con esto concluyo esta breve descripción del módulo de mapa de frentes. Si tiene alguna pregunta sobre este u otros módulos de Promine, escríbanos a info.promine.com. Hasta pronto. ¡Gracias!